Me da por ahí a ver cómo está. El que se sanó quiere dar su testimonio y puede pasar. El que se sanó. ¿Ya sanó? A ver, déjala que pase. Déjala que está pasando ya solita. ¿Su nombre? Talía. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal cosecha hoy día, lunes 7 de agosto? Sí, ya recibí sanidad. Ya recibí sanidad. ¿De qué le sanó el señor Jesucristo? Había venido con mi garganta que me dolía y se me tapaba mucho la voz. ¿Y después que fue liberada, busca la enfermedad? ¿Cómo está ahorita? Ya no hay. Aplausos para el señor Jesús. Mil labros sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia de Pentecostal cosecha. José Carlos del Norte, paraero Morano, distrito de la Victoria, provincia de Chiclay. ¿Su nombre? Sara. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal cosecha hoy día, lunes 7 de agosto? He venido con dolor de cabeza y dolor de los pies. Ya estoy bien. ¿Con dolor de cabeza? ¿Qué más? Dolor de los pies. También dolor. Y ahorita, después de las oraciones, aquí en la iglesia de Pentecostal cosecha, ¿cómo está? Ya estoy bien. ¿Ya no duele su cabeza? Ya no. ¿Ya no duele su cabeza? ¿Ya no duele su pieles o no? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal cosecha. Pentecostal cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria. La obra del Señor Jesús. Vamos a pasar. Cristo ha venido a dar testimonio de mi niña que ha venido con fiebre y ahorita ha logrado el pastor y ya no tiene. ¿Su niña cuántos años tiene? Cuatro años. ¿Ha estado con fiebre? ¿Cuántos días? Recién hoy día amanecer, venía con fiebre y vómito. Vómito y fiebre. La trajo hoy día lunes 7 de agosto del 2023 a la iglesia de Pentecostal cosecha. ¿Y ahorita? Ya no tiene fiebre ya. ¿Ya no tiene vómito? Ya no. Milagro de Dios. ¿Quién se la sanó a su hija? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia de Pentecostal cosecha. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Milagro de Sanidad y liberaciones en la iglesia de Pentecostal cosecha. Glorio al Señor. Su hija. Su nombre. Esther Gloria Díaz de la Cruz. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal cosecha hoy día lunes 7 de agosto? Sí, siervo de Dios. Yo desde el lunes que he pasado estaba enferma. Lunes, martes, miércoles y jueves estaba bien mal, siervo de Dios. Y el viernes me fui a Juanfán y los hombres de Dios me oraron. Estaba bien mal, siervo y tenía fiebre, escalofrí, me olía la cintura. Así llegó a la iglesia de Pentecostal cosecha en Juanfán el viernes. ¿Y qué pasó después de la oración? Después me sentí un poco tranquila, pero seguí confiante en Dios. Y prometí a dar mi testimonio si Dios me sanaba. Y después, para el día siguiente. ¿De dónde viene? De Lampayeque. Amor, gracias por su testimonio para la gloria. La honra del Señor Jesús. Así es, oyente, la radio. Todo lo que usted escucha a través de esta emisora acontece en la iglesia de Pentecostal cosecha. Y le ponemos la fecha para que usted, oyente, de repente ha sido engañado con otra iglesia que le ha ofrecido milagros y ha ido, pero no ha recibido nada. Ahora, Señor, pero usted venga a la iglesia de Pentecostal cosecha para que usted mismo comprueba. Traiga a los enfermos. El milagro es completamente gratis. ¿Su nombre? María, María Mercedes. ¿Ya recibió sanidad que la iglesia de Pentecostal cosecha hoy día, lunes 7 de agosto? Sí, en mi parte tenía un conmezón, pero ya no estoy tranquila ya. ¿Tenía conmezón y después de las oraciones en la iglesia de Pentecostal cosecha ya está sana? Ya lo siento ya. Milagro, Dios. ¿Cuánto tiempo enferma? Cuando yo estuve en el mes de mayo, en ayuno, ahí me tocó, pues nada. Hace un mes, más o menos dos meses. Y de ahí hasta acá, hoy día se vino con esa enfermedad y Cristo ya la sanó. Ya, y tan, sí estoy contenta, pero tengo otro testimonio. El día 21 se enfermó un ternerito, con oración, oración, cogí un voto y de 20 soles y ya cumplí mi voto. Usted se puso a orar por su ternero. Tenía que luchar, pero un día para otro se sanó. Y Dios le escuchó y se sanó el ternero. Sí. Milagro, Dios. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Su nombre. María Martínez, Pastor. Ya recibió Sanidad Quilinésia Pentecostal a Cosecho hoy día, lunes 7 de agosto. Pastor, tengo un testimonio, un testimonio. Tengo lo que he recibido un grande milagro. Cuando usted estaba predicando hace un momento sobre Estados Unidos, ¿no? Tenía el testimonio, yo quería darlo, sino que, o sea, no me atrevía a darlo, ¿no? Pero cuando estuve sentada, algo como que me decía, anda, anda, habla lo que tú has recibido a través del voto. Hice un voto, Pastor, durante, después de mi bautizo, durante tu vez. Hice un voto para que mi hijo se vaya a los Estados Unidos. ¿Qué le mostró el Señor de Estados Unidos? No, mi hijo se fue. Mi hijo, mi hijo se fue a Estados Unidos. Hice un voto para que mi hijo se vaya a trabajar. Usted hizo un voto porque su hijo quería a Estados Unidos. Hice un voto para que Dios lo ayude y lo lleve. ¿Y ya se fue? Pastor, le doy gracias a mi Dios porque en tres días, después del voto que hice, después del bautizo que tuve, a los tres días, mi hijo... ¿Y la visa? No, a través de un amigo. Mi hijo se fue. Le sacaron todo, Pastor. Todo, todo le sacaron. Es un grande milagro que Dios ha hecho. Hice un voto con Dios para que su hijo vaya a Estados Unidos a trabajar. Ya está en Estados Unidos. Ya está en Kansas, está trabajando. En Kansas. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la oración a sus hijos y hermanas. A través de las oraciones, se pasa a Correville. Visa, la embajada de Estados Unidos, se la dieron rapidito y ahora está ya en Kansas trabajando. La oración. ¿Su nombre? Don Matila. ¿Ya recibió sanidad aquí en la herencia de la Pina de Ustara Cosecho hoy día, lunes 7 de agosto? Sí. ¿De qué sanó? Desde mi boca que se me seca como goma. ¿Su boca se le seca? ¿Y le molestaba? Sí. ¿Qué sentía? Sentía una... ¿Seco? Sí. Y ahí vino la iglesia de la Pina de Ustara Cosecha. ¿Ahora ya hay alguna diferencia y ya está mejor? Estoy tranquilo. ¿Su boca y su hígado también? Sí, estoy tranquilo. ¿De dónde viene? De Pomalca. Sanó. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición. ¿Qué? Milagros. Sanidad de las oraciones a través de las oraciones en la iglesia de la Pina de Ustara Cosecho. ¿Su nombre? Marilu. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de la Pina de Ustara Cosecha hoy día lunes 7 de agosto del 2023? ¿Ya sanó? Pastor, yo voy a dar testimonio de mi hijo que estuvo con gómito, fiebre, no quería comer y yo hice un voto y un ayuno el día miércoles. Y a mi hijo se sanó el día miércoles con el ayuno que yo entregué a las 6 de la tarde. Las oraciones a Dios. Cristo le escuchó y lo sanó porque Él es el que envía la sanidad. ¿Está contenta? Sí, Pastor. ¿Quién tiene su hijo? Cuatro años. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra que llegó a su milagros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia de la Pina de Ustara Cosecho. ¿Su nombre? Sí, hombre. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de la Pina de Ustara Cosecho hoy día lunes 7 de agosto? Sí, ya tengo una semana que he estado con una tos aquí en el pecho. ¿De la garganta? Sí. ¿Ya una semana con tos en su garganta? No me deja orar. Y pasaba en oración y ya no tengo nada. Después de oración, aquí en la iglesia de la Pina de Ustara Cosecho ya no tiene nada en su garganta. ¿Y la garganta de Dios? ¿Y la garganta de Dios? ¿De dónde viene? De morro, Pedro. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor que tuvo. Así es, oyente de la radio, todo esto que usted escucha acontece en todos los cultos de todas las iglesias Pentecostal a Cosecho. La gloria del Señor. Amén. Gloria del Señor. Damos gracias a todos. Vamos ahora a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Y nos despedimos también de cadena de la división desde el púlpito y la iglesia de la Pina de Ustara Cosecha, aquí en Chosica del Norte, con la paz del Señor Jesús. Salud estudios, salud estudios, cortamos la transmisión. Sigan escuchando, oyentes. Entonces, cadena de la división y la voz de salvación hasta la una de la tarde. Después de la una de la tarde viene ya música del mundo para los católicos, para cualquiera que quiera escucharla. El evangelio que quiere escuchar, puede escucharla. No hay problema. Aleluya. Vamos a orar. A los estudios, a los estudios, cortamos la transmisión. Vamos a orar. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Vamos a orar.